Te cansaron mis caricias, ya estabas acostumbrada a saborear en la orgía las burbujas del alcohol con tus hechos lo demuestras que tu sangre envenenada no puede arrancar las fibras de tu pobre corazón no reniego de tu vida, al fin tú no eres culpable el destino te hizo esclava, pobre flor de cabare para rodar en el vicio hasta caer deshojada a las plantas de un mal hombre que te abandonó después hice por vos cuanto pude jugándome hasta la vida para hacerte que olvidaras aquella huella fatal que vano mi sacrificio, eras mala y pervertida solamente te cegaron el dinero y el percal es inútil que pretendas volver de nuevo a mi lado bastante daño me hiciste con tu cruel humillación hoy vuelves cansada y vieja, detrás se gana en el pango arrastrándote a mis plantas para pedirme perdón no reniego de tu vida, al fin tú no eres culpable el destino te hizo esclava, pobre flor de cabare para rodar en el vicio hasta caer deshojada a las plantas de un mal hombre que te abandonó después hice por vos cuanto pude jugándome hasta la vida para hacerte que olvidaras aquella huella fatal que vano mi sacrificio, eras mala y pervertida solamente te cegaron el dinero y el percal